Hay niños y niñas, tú no lo puedes meter en una reunión de varias horas, pero hay veces en que son los primeros en llegar a la reunión y a los encuentros. Es decir, como la diversidad misma del ser humano nos debe plantear tanta diversidad de las organizaciones políticas y sociales como los seres humanos podamos entender y que la creatividad nos lleve. En el momento en que mecanizamos lo político, lo institucionalizamos. Y lo encasillamos. Es como lo político, como esa expresión de esa organización del poder colectivo debe ser creativo, debe ser transformarse permanentemente, debe estar en movimiento, no ser canzón, pero también ser inclusivo. Es decir, es como vivir la alegría de ser creativos y de ser transformadores en nosotros mismos y en lo que hacemos y en la forma en cómo nos organizamos. organizamos. También debe transformarse eso. ¿Cómo nosotros organizamos la sociedad? No puede ser de esta misma forma. ¿Por qué hay formas de organización de la sociedad? Que no han funcionado. Y entonces también hay que cambiar esa forma de organizar la sociedad. Pero la gente muchas veces tiende a quedarse con ese morde. No. La organización de la sociedad es esta. Y no se puede... No, 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 no. Los seres humanos podemos también transformar esa forma en cómo otros seres humanos organizaron la sociedad en un momento dado, pero que somos otros seres humanos ahora, que podemos organizarla de otra forma. Sobre todo, pero que esa organización se base en el amor, en la cooperación y en la solidaridad. Continuamos en Diálogo Integral. Más y mejor comunicación, más y mejor democracia. En el programa de hoy estamos conversando con Ángel Pichardo Almonte, fundador y coordinador general de Justicia Global, pero además escritor. Hace unos meses Ángel presentó su libro Revolución Cotidiana, Espiritualidad y Política. Vamos a intentar conocer ahora la propuesta literaria de Ángel, que constituye sin dudas un interesante estímulo para los que tenemos el compromiso de transformar la realidad en la que vivimos. Le preguntamos por qué eligió el título Revolución Cotidiana, Espiritualidad y Política. Escuchemos lo que dijo. El título del libro, Revolución Cotidiana, inicia siendo una propuesta de que parte de que toda propuesta al mismo tiempo de transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas deben tener explícitamente nombrado, registrado, contemplado la transformación de las relaciones entre los seres humanos, entre las personas. Ver y establecer claramente cómo los hombres nos relacionamos con las mujeres, cómo los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, ver cómo las personas adultas nos relacionamos con los niños y las niñas. De manera que entonces, Revolución Cotidiana es un llamado a que el proceso de transformación de la realidad, al proceso de transformación de la sociedad, debe estar metido permanentemente en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos, en todo nuestro relacionamiento cotidiano. No se reduce a hablar de transformación de la sociedad solo en las reuniones o en las organizaciones en las cuales hacemos vida, sino que la propuesta nuestra de transformación debe ir también contemplando ese relacionamiento en lo cotidiano, en el espacio familiar, en el espacio laboral, en el espacio académico, en todos los espacios de nuestra vida cotidiana. Y el subtítulo de Revolución Cotidiana, Espiritualidad y Política es un llamado, sobre todo, a que ese quehacer político que nosotros desarrollamos debe estar impactado y permeado permanentemente por una concepción de lo espiritual, de la dimensión espiritual del ser humano, sobre todo en una redimensión de lo espiritual basado en el amor, basado en la solidaridad. Entonces, lamentablemente, muchas veces la gente que desarrolla una propuesta de relacionamiento en lo político está disociado un poco de lo espiritual y, lamentablemente, la dimensión espiritual de los seres humanos ha sido reducida a lo religioso. Y cómo entonces los religiosos se han reducido a lo institucional de la iglesia. Y cómo entonces muchas ideas que se profesan desde muchas religiones terminan aislando a las personas de la realidad política, de la realidad material. Y entonces la propuesta es cómo nosotros que estamos en proceso de transformación social contemplemos el elemento importante de la espiritualidad, contemplemos el elemento importante del amor, del relacionamiento basado en la solidaridad y que las personas que están y estamos en una búsqueda permanente de nuestra dimensión espiritual no nos aislemos de ninguna manera de la realidad política y de la realidad material. Es esa síntesis. ¿Qué queremos lograr? Gracias por ver el video. Lo primero entonces es plantear que la revolución no es un momento y pienso que un poco de lo que ha pasado con el término de revolución es que se ha reducido el término revolución a un hito, a un momento. Y es plantear que la revolución verlo como un proceso de transformación permanente, constante de todo lo existente. Y entonces en ese sentido redimensionar el término y la concepción de revolución es parte del desafío. Primero, liberarlo de donde lo han secuestrado como término, como proceso. Sobre todo, liberarlo de la falsa aquella del fin de la historia y el fin de la ideología. Y con eso entonces el fin de las revoluciones. Plantear que no. Son momentos permanentes de transformación constante de todo lo existente. De hecho, lo único permanente en el ser humano es la capacidad de transformar. Es el cambio. Los seres humanos somos un producto en tanto, somos proceso de adaptación, transformación. Adaptación, transformación. No solo nos adaptamos. Si solo nos adaptamos, no hubiéramos evolucionado ni seguiríamos evolucionando. Pero ver entonces la revolución como ese proceso de transformación de lo existente. Y lo espiritual también ha sido entonces secuestrado por lo que te decía que lo han reducido a lo religioso. Y lo religioso reducido a lo eclesial, a lo institucional. Entonces fíjate como en ese sentido entonces al ser reducido a lo institucional, controla una parte importante de lo que es la espiritualidad que es el ser humano, el rito en los seres humanos. Entonces fíjate como la religión tiende a controlar el rito, tiende a mecanizar el rito, tiende a institucionalizar el rito. Y cuando no hay un rito que no entra dentro de su institución, lo descarta, lo devaloriza, lo sataniza. Y entonces es como nosotros redimensionar al tiempo que liberamos la revolución, liberamos también y redimensionamos lo espiritual como componente y dimensión importante de los seres humanos. En tanto los seres humanos somos cuerpo, dimensión corporal, dimensión mental, dimensión espiritual, dimensión relacional. Y entonces es como poder asumir estos dos términos con la carga que implica de desafiarlo todo, desafiar precisamente esta sociedad que hemos caído en algunas situaciones en una inmovilidad o en que ya se pierden la capacidad de asombro por las situaciones que pasan. Pues no, decir que evidentemente podemos transformar incluso la forma en que nos han dicho que debe verse la vida. y la forma en que nos han dicho que debemos aceptar la vida. Y no, decir, debemos ser revolucionarios y revolucionarias desde nosotros y en las relaciones que nosotros establecemos con otros seres humanos y con la naturaleza.